Hola, hoy te voy a contar una idea para incorporar el té verde en el desayuno. Sabemos que los tés verdes en particular son uno de los que más tienen antioxidantes. Bueno, el matcha es un té verde en polvo que se muele, se utiliza tradicionalmente en la ceremonia japonesa del té chanoyu y hoy lo vamos a usar en una mezcla con jugo de mandarinas que queda realmente rico para el desayuno y así tener una fuente de energía y de antioxidantes para comenzar el día. Lo primero es preparar el jugo de dos mandarinas. Ya tengo listo mi jugo de dos mandarinas que vamos a reservar para después y ahora nos queda preparar nuestro té verde matcha. Es un té verde en polvo, se prepara en el chawan, que es el cuenco que se usa en la ceremonia japonesa del té. Vamos a utilizar un chasen, que es un batidor de bambú, incorporar el té en polvo y batirlo junto con el agua. Vamos a limpiar el chasen y desechar el agua que utilizamos. Ahora sí, vamos a incorporar tres cucharitas de té verde en polvo matcha. Incorporamos el agua y batimos con energía. Batimos lo suficiente para que se forme una espuma en la superficie y que quede estable, que no desaparezca. Ahí nuestro té en polvo ya se va a ver integrado con el agua y está listo para ser bebido directamente o con el jugo de mandarinas, como es la propuesta el día de hoy. Simplemente incorporamos el té con el jugo de mandarinas. Es delicioso. Y si querés, podés endulzarlo con azúcar, edulcorante, miel. A mí me gusta la miel de caña. Así que le voy a poner unas cucharaditas. Queda riquísimo. Bueno, ya tenemos nuestro desayuno saludable. Si te gusta bien frío, le podés agregar incluso hielo, sobre todo en verano, pero de esta forma ya queda riquísimo y es una buena manera de empezar el día. Así que, que lo disfrutes, salud y hasta la próxima. Si querés ver más, suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra web, elclubdelté.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!